Pues es mañana, es domingo y todavía es tiempo para subir un buen video para compartir con los buenos amigos de este canal. Mis amigos, bienvenidos a un video más de Cazadores de Clásicos. Soy su amigo y servidor, soy Gabriel Arechiga. Y vean nada más que bonita la joyita que vamos a compartir el día de hoy. Como siempre, gracias por acompañarme a un video más. Muy orgulloso y honrado y agradecido por esos minutos, como siempre les digo, que me regalan para un video más. Estoy seguro que esta joyita por ahí va a desbordar buena nostalgia, buenos recuerdos para muchos de nosotros el día de hoy. Seguimos con la onda de las SUV, como les llaman las camionetas tipo SUV, vehículos tipo SUV en este canal. Ayer tuve la fortuna de compartir una Jeep Grand Wagoner 1986 y aquella de Varón con Maderas 1982. Hoy vamos a traer algo un poquito más moderno. Fue lo que le siguió, como les digo, eran las SUV que se usan actualmente, era lo que había en aquel tiempo. Nissan Zuru 1988, Zuru II de Nissan. Totalmente nacional, mexicano, orgullosamente ensamblado en la planta de Aguas Calientes Nissan. Toda la descendencia japonesa, pero orgullosamente mano de obra mexicana. Pintura original, como siempre les digo, de punta a punta, de lado a lado. Todo este vehículo. Van a ver ahorita qué condiciones tan buenas está este vehículo que vale la pena compartirlo en este canal. Como siempre digo, si no fuera algo que para mí fuera interesante o creo que valga la pena, no les quitaré su tiempo para compartir esta nave. Miren, totalmente original toda su pintura. Ahorita voy a señalarles los detalles que tiene la pintura. Pero miren, como les digo, es temprano, es domingo y todavía hay tiempo para subir un buen video para los buenos amigos. Esperando que disfruten en compañía de su familia y estén pasando sobre todo un buen domingo. Vamos a darle una recorrida a toda su carrocería. Vean qué completo ejemplar. Totalmente mexicano, buena mano de obra, buena calidad Nissan. Eran vehículos con una lámina muy delgada. Eso que ni qué, fíjense, eran las SUV actualmente, como les digo. Esto era lo que había. Qué lejos estaban aquellas marcas que dominan, que es Honda, Toyota. Solamente había Nissan mexicana y era lo más que podíamos aspirar en este país. Una mecánica muy sencilla, pero muy noble. Muy buen ejemplar, muy buen vehículo esto. Era lo que rifaba, como dicen por ahí vulgarmente, simplemente en el servicio público. Mis buenos amigos, trabajadores del volante, todo el servicio, los taxis en aquellos años, Zuru 2, ya sea vagoneta o sedán, cuatro puertas, sabían que no había falla en este vehículo. Simplemente por el rendimiento de gasolina y lo noble de estos motores, estos no se descomponían de ningún modo. Simplemente, ahorita estaba viendo aquí el rendimiento, este es cinco velocidades. Metes la quinta, vas en carretera, metes quinta y como mantequilla te vas. Entonces, como cuchillo en la mantequilla se desplaza este vehículo. Pero fíjense nada más la Secretaría de Fomento. Aquí estaba el rendimiento, 17, el cuatro velocidades. Transmisión manual, 17.0 y cinco velocidades, 18.0 kilómetros por litro. Casi lo que da una motocicleta, o sea, imagínense qué chulada, qué rendimiento. Todavía les quedaba a mis amigos taxistas, con esos ahorros de gasolina, todavía quedaba para llevar chivo a la casa. Ahorita, la verdad, la gasolina, pues está un poquito elevada. Los autos no dan tanto ese rendimiento y a lo mejor ya es más difícil que nos quede algo en el bolsillo. Eran buenos tiempos, los ochentas, mucha gente no se quejaba. Ahorita, la verdad, la vida está muy, pero muy difícil. Pero pues no hay nada más que poner cara de hombre y seguir adelante. Toda su pintura original. Vean ese interior. Empezamos por el panel de las puertas. Estoy seguro que van a disfrutar de este video. A mí estos son los autos que me llaman la atención, me deleitan. Claro que los autos nuevos me gustan, me gusta lo nuevo, me gusta lo moderno, lo especial. Pero acuérdense que yo vivo una vida en el presente igual que ustedes, pero nos gusta de vez en cuando echarnos un clavado al pasado y sacar esa nostalgia del baúl de los recuerdos con estos vehículos. Nos vamos al pasado en la combi del tiempo de cazadores de clásicos, como siempre les digo, para recordar aquellos momentos. Entonces, simplemente, ¿cuántos nos enseñaron a manejar en un Zuru 2 en aquellos años? Eran los autos que yo me robaba escondidas ahí de con mi jefe y me daba vueltas a la manzana con mucho riesgo. Imagínense, pues tenía 13 años, 14. Y no, pues ya, ya, ya a escondidas prendíamos el Zuru y nos íbamos a dar vueltas. Benditos de Dios, siempre salimos invictos. Si no, imagínense cómo hubiera, cómo hubiera quedado después de haber golpeado un coche de esos en aquel tiempo. Yo creo que me hubieran reprendido bastante fuerte. Ahí está, miren, traía un velour muy bonito, una tela muy gruesa, muy duradera, perdón. Pero es la original y está como nueva. Fíjense, esto es lo que siempre me conquista de estos autos, lo que me llama la atención. Esto es lo que me vuelve loco. Todavía está emplasticado el asiento de atrás. Y vean los asientos de adelante, los delanteros, todos los plásticos. Ahorita van a ver el kilometraje tan decente que trae este ejemplar. Que creo que es algo que vale la pena compartir. Sus tapetes originales como nuevos. Trae este abajo que no es el original. Pero vean la alfombra, nada más que esto tira mucho, mucha basurita. Y es lo que, por eso se ve así. Pero con una buena aspiradora. Y queda como nuevo. Toda su alfombra original. Traían estos detalles que eran los espejos laterales eléctricos. Que fíjense que no todos los vehículos en aquellos años tenían ese lujo. Pero este era un vehículo semi equipado. Aunque eran estándar de 5 velocidades. Venía tanto estándar como la versión automático. A lo mejor traía un radio AM. Y le pusieron este tocacintas con perillas de aquella época. Otro detalle, miren. Les puedo compartir. Aquí traía, bueno no está la hora. Ahí está, miren. Traía su reloj Warzone. Igual marcaba la fecha. Era otra cosa que conquistaba de este Zuru. Chequen el kilometraje 76,223 kilómetros. Nada para un vehículo de 1988. Fíjense estos detalles. Simplemente. Miren aquí trae la carpeta. 25 aniversario Nissan México. En 1988. Tecnología japonesa calidad Nissan. Pero como les decía. Con la mano de obra mexicana. Que nos ponía en alto. Póliza de garantía Nissan. Aquí está, miren. Trae esta tarjeta del vendedor. Francisco Javier. Graciano Maldonado. Gerente de ventas automotriz de Los Altos. SADCV. En la bonita ciudad de Tepatitlán, Jalisco. Saludos a todos los Altos de Jalisco. De cazadores de clásicos. Miren. Ahí estaban los teléfonos. La Lada 378. Y solamente 5 dígitos. 2, 21, 58. Era con lo que. La marcación. De aquellos años. Simplemente ven el llavero. Miren. Nissan. Mexicana. Antes Datsun. El volante. Como siempre les digo. Un volante con cuerpo. Todo garapeñado. Muy. Pero muy roñoso. Vean. Ahí se pueden dar. Como les digo siempre. En el estado del vehículo. En el trato del volante. Y vean. Vean el estado de un vehículo. De 76 mil kilómetros. Las puertas. Las bocinitas. Miren. Lo que le ponían en su época. Disfruto ver estos autos. ¿Saben por qué? De verdad. A mí esto sí me trae recuerdos. Ahorita no tienen idea. Lo vengo disfrutando. Vengo escuchando su. Su radio. Vamos ahí. De repente. Sintonizamos alguna estación. Y si está una canción de aquella época. Más aún. Nos echamos un clavado en el tiempo. Y nos vamos a recordar ese pasado. Eso que siempre nos gusta. De estos autos. Ahí están sus stickers. Miren. Información sobre el control de emisiones. La ruta de conexión de mangueras. Como nuevo. El motor está un poco bueno. Está empolvado. Pero este lo llevamos aquí a. A que le den una bañada. Una peinada. Y queda como nuevo esta maquinita. Este motor. Una mecánica como les decía. Muy noble. Y muy duradera. Todavía trae la. La bobina. Miren. De Nissan. Ahí está. Su distribuidor. Y ahorita ya los vehículos. La verdad. Y es algo tan moderno. Igual como es moderno. Pero también es muy complicado. Y esto era muy sencillo. Unas pinzas. Un desarmador. En la cajuela. Y no necesitabas más. Era muy difícil. Que te dejaban tirados. Estos autos en la carretera. Como siempre. Llegabas de algún modo. Empujando con vuelo. Pero llegabas. Los vehículos de hoy. Se frenan. Se bloquean. Y ya no quieren caminar. Vean que completo. Está el radiador. Como pueden ver. Este auto casi no tiene carretera. Me puedo dar cuenta. Al ver el radiador. Miren. Y no es que esté cambiado. Como pueden ver. Está totalmente virgen. Este auto. Nunca ha sido violado. De muchas cosas. Vean las puntas. Que completas están. Como les digo. Pues imagínense. Es la pintura original. El asiento de atrás. Todavía está en plasticado. Es un auto. Que tiene mucho. De que hablar. El parabrisas original. Otra de las cosas. Que me conquista. De esta nave. Miren. Nissan. Clint Amex. Obviamente es el original. Puesto que ya tiene. La calcomanía. Del registro. Perdón. Del registro. Del rendimiento. De los kilómetros. Que daba por litro. Ahí está. Toda pintura original. Y vean sus costados. Que bonitos. Como siempre les digo. Bien planchados. Bien parejos. Su cuartito lateral. Esos rines de aluminio. Que eran muy bonitos. Era una versión. Más equipada. Había rin de acero. Este era rin de aluminio. Sus cuatro tapas. Capuchones. Y esas llantitas. BF Woodridge. TA. Así bajitas. Que lo hacen ver. Bastante bien. Y se maneja. Como les digo. Sabroso este auto. La famosísima. TA. Sus fascias delanteras. De plástico. En muy buenas condiciones. Totalmente original. Aquel faro por ahí. Tuvo una. Una fuga. Le entró agua. Se empezó a oxidar. Y es lo que ve. Miren. Que se vea que trae un ojo morado. Pero le cambiamos esa unidad. Y como si nada. No dudo. Y sean los faros originales. Como les digo. Este auto. Está muy completo. Y con muy poco uso. Y el poco uso que trae. De muy buena mano. Auto particular. Como llaman por ahí. Auto banquetero. Miren. Yo creo que en un momento. Lo cubrieron con una lona. Y checan. Pero yo creo que aquí. Le podemos detallar. No sé. Con un aerógrafo o algo. Una pistola. Le podemos dar aquí. Una rociadita. Y a lo mejor. Se le pierden esto. Porque no vale la pena. La pintura está en muy buenas condiciones. Excepción que le pusieron una lona. Para protegerlo. En algún momento. Y fue lo que solamente ahí. En toda la carrocería. En todo el vehículo. Es lo único que está desgastado. Pero miren. Desde aquí. Como me pongo aquí. Y vean que bonito luce. Ese color dorado. Muy emblemático. De aquellos años de Nissan. Su chapa bancaria. Tipo bancaria. Aquí está. Miren. Inspección Nissan Mexicana. SADCB. Ok. Pasaba todas. Las pruebas de calidad. Una laminita muy sencilla. Las puertas. Las sierras. Como de juguete. Miren. Aquí también se desgastó. Es lo único que trae. De aquel lado. Creo que le fue mejor. Pero el mérito. Que es la pintura original. Que es un vehículo de 1988. Y todavía conserva toda su pintura. Invicto. A cualquier resane. Un empastadito. Un golpecito. Un rayón. Nada. Eso es lo que siempre me gusta compartir en este canal. Como siempre les digo. Si no fuera algo interesante. No los haría perder su tiempo. Pero gracias por acompañarme este domingo. Su alfombra original. Vamos viendo aquí abajo. Miren. Ahí trae sus señales. Señalamientos. Sus triángulos. Gato. Llanta original. Sin rodar. Con su quinto ring. Yo creo que es algo de mérito. Que tenga su refacción sin rodar al igual. Miren. El porta placa lo conserva. Los tornillos. Ahí se ve que nunca. Nunca se los han cambiado. Son los mismos. Eso es un mérito. Siempre fíjense. Cuando trae incluso los tornillos. Quiere decir que el carro. Hasta los tornillos se le cambian a veces. Créanme. Ahí está. Miren. Cinco dígitos. 12 trenes. Ya ahorita me imagino. Pues ya. Por lo menos tienen un dígito más. Todos los poblados van cambiando. Las ciudades van creciendo. Y los teléfonos cambian. Calcomanía original. Suru 2. Nissan. Acá. Cinco velocidades. Automotores de los altos. Tepatitlán, Jalisco. ¿Qué más? Pues ya nos despedimos. Espero que les haya gustado el ejemplar del día de hoy. Estoy seguro que al ver este video. Por ahí le va a gustar a más de alguno de ustedes. Mi buen amigo. Simplemente el señor Limón. Te mando un fuerte abrazo. Mira. Estamos en tu terreno. En tu territorio. Que es Nissan. Lo que te gusta amigo. Al igual mi amigo Eric. Allá está San Antonio. Tejas. Estoy seguro que a él también le va a gustar este ejemplar. A mí en lo personal. Lo vengo disfrutando este domingo. Chulada de naves tan nobles. Estamos a sus órdenes. Me despido. Mi buen Edwin Vázquez. Allá de Chiapas. Te mando un fuerte abrazo. Saludos amigo. Como siempre. Que nos sigues. Y a toda mi audiencia. Les mando un fuerte abrazo. Me despido. Espero que se estén pasando un buen domingo. Cualquier cosa. Les dejo mi teléfono. 33-180-32409. 33-180-32409. Acaba de llegar aquí a Cazadores de Clásicos. Gracias mi amigo Marco. Que me prestó esta unidad para compartirla con ustedes. Al parecer lo voy a poner a la venta. Solamente hay que ver qué precio nos van a dar. Espero que sea algo razonable para algún coleccionista. Porque créanme. Coleccionista. Exactamente. Este vehículo es digno de estar en un garage. En una colección. Si no es porque no decirlo. En un museo. Va. Hasta luego. Buen domingo. Miren. Aquí abro esta toma. Para que vean qué bonito posa. Para el video del día de hoy. Así. Las camionetas tipo SUV. De aquellos años. Que lejos estaban Nissan. Toyota. CR-V. Todas esas camionetas de ahorita. Esto es lo máximo que había. Vehículos. La verdad. Con muy poca seguridad. Pero no exigía tanto ahorita. En aquellos años. Más que cinturones de seguridad. Ahorita son los lienzos. Bolsa de aire. Otro tipo de mecánica. Pero en ese tiempo. Era lo que había. Para México. Cuídense mucho. Hasta luego.